¿Qué es el ratón Ayala para FerroWeb? Estamos con el ratón Ayala para FerroWeb. Bueno, una gran satisfacción tenerte acá en Caballito. Y yo contento, contento de estar acá, de compartir con ex compañeros, con ex jugadores, la misma camiseta, la misma pasión, juntarnos, pasarla bien, que eso es lo más importante. ¿Qué sentiste cuando caminabas, cuando ingresabas al club, cuando te reencontrabas con amigos? ¿Qué pasa por la mente del ratón llegando a Ferro? Y uno hace un repaso de todo lo que vivió en el pasado, de los momentos tan lindos que tuve desde la pensión, en mis comienzos, y cuando estás con gente que compartió lo mismo que vos, mejor todavía, porque los recuerdos son aún más todavía, porque hay veces anécdotas que no te acordás, y ellos te la sacan, y nada, acá estamos, disfrutando del club que me dio la posibilidad de iniciarme en el fútbol, y bueno, viendo de si algún día podremos estar acá adentro y dar una mano también. ¿Cuánto te marcó profesionalmente Carlos Timoteo Gribol y qué recuerdo tenés de él? Recuerdo el mejor, su maestro, ahora con el paso del tiempo te das cuenta de que Carlos era un adelantado para la época, en todo sentido, se preocupaba de la persona, formaba jugadores, pero sobre todo un tipo que inculcaba el valor del respeto, el del sacrificio, el de la entrega, esos valores que creo que Ferro por años lo tenía, y creo que lo sigue teniendo, porque en definitiva es algo que no se pierde, es un sello, es una identidad, por donde vayas, jugadores de Ferro son respetados, queridos, así que es eso. Seguramente este torneo de los seniors es una buena manera para acercar a los jugadores de Ferro, pero recién comentaste algo que nos dejó pensando, ¿te interesaría poder estar más activamente en Ferro? ¿Desde por ahí alguna otra función? Tomando en cuenta además que Ferro ha dejado, ha podido levantar la quiebra y ahora tiene una comisión directiva y tiene su cauce normal. Sí, por el momento no dispongo del tiempo como para poder estar dentro, todo se verá, el hecho es que estoy acá, comparto este tiempo en este club, lo disfruto, y si el día de mañana está la posibilidad de que podamos, o que pueda, estar dentro y ayudar, por supuesto que no lo voy a dudar, porque es un club en el cual me identifico, lo quiero y si puedo ayudar en algo lo haré. Bueno, Ratón, muchísimas gracias, sabés que la gente de Ferro tiene un gran cariño con vos y bueno, esperemos verte nuevamente por acá. Bueno, por lo menos todos los lunes estoy acá, así que nada, desearle lo mejor, éxito para lo que viene y nada, estamos acá para ayudar a lo que haga falta. Muchísimas gracias. Muy bien, hasta luego. Gracias.